Este es el poste de una lámpara con su base y el cascote de la lámpara. Están tirados en medio de esta calle, está desértica. Se ve que no transita por acá ninguna clase de vehículo. Está sola. Pero ahí se encuentra esta pieza de la arquitectura urbana. Esta es la base del poste. El poste en sí. Ok. 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 es el protector de la lámpara El protector de la lámpara